¿Qué tipo de amenazas han dejado? Dejaron un papel escrito donde le decían soplón, te dije que te callaras. Tú no debes hablar, no tienes por qué hablar, te dije varias veces que no hables y tú hablaste. Así que ahora atenté a las consecuencias. Estuve envuelto con una bala de la PNP. ¿Eso en dónde lo han dejado, señor? Aquí de abajo, no importa. ¿Esto presuntamente luego de hacer qué? O sea, ¿luego de qué vinieron estas amenazas? Luego de que él lo denunció al señor Caín. Me imagino, no sé quién será, la verdad yo no sé si es realmente él o quiénes pueden ser porque hay más personas involucradas. Ahora, ¿de qué lo denunció exactamente? Bueno, este, claro sí. Más o menos, ¿de qué lo denunció? Él lo amenazó, él le dijo bien claro, le dijo delante de los alumnos que lo iban a matar si es que le iba a hablar. Eso lo saben todos, todos lo saben, sino que yo no sé. Ya, claro. Ahora, ¿qué abusos cometía el teniente Calle dentro de la escuela con su hijo y con la promoción? Fortaleza, creo que se llama esa promoción, ¿no? Mira, yo la verdad, yo no sé cómo habrá pasado las cosas ayer. Pero él le pedía dinero porque creo que su hijo ocupaba el cargo de tesorero, ¿no? Sí, sí. Entonces, él nunca le comentó que le daba dinero, una especie de regalos. ¿Qué le decía? Sí, 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 le han dado regalos, le han dado incluso dinero, todo, le han dado, de darle le han dado, pero ellos se están negando, se están negando totalmente. ¿A cambio de qué le daban estos presentes? No sé, yo sé que les han dado regalos, pero no sé, a cambio yo creo que de que no las maltraten, de que no las traten mal, para que estén bien con los alumnos. Ahora, ¿qué tipo de regalos? Porque es su hijo y es joven, él tiene confianza con usted. ¿Qué tipo de regalos le daban? Ahí el periódico ha salido, todo, todo lo que dice en el periódico es todo lo que él ha declarado ahí en Nace Ingrid. Es lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, le han dado una laptop, unos aros para carro, le han dado dinero, le han dado varias cosas. Ah, ok. Su hijo ha desaparecido, usted nos contaba, ¿no? Sí, sí, no está acá con nosotros. ¿Usted lo dejó el día de hoy? ¿En qué circunstancias desaparece? El día domingo, el día domingo ha desaparecido mi hijo, no sé dónde está. ¿En qué circunstancias, señora, desaparece su hijo? Él sí va a la escuela, yo lo llevé a Embarcalo para que se vaya a la escuela. Y ahí no sabemos nada porque nos llamaron a las 11 de la noche diciendo que no ha llegado a la escuela. Ha venido ese INCRI y está investigando este grave tema, ¿no? A las 2 de la mañana vinieron a ver. ¿Y qué les dicen? Que veamos, de repente pueden llamar por teléfono, que esperemos. Usted ahorita... Que ellos van a averiguar por su parte. ¿Se ha comunicado de repente usted con algunos compañeros de la escuela? De repente él estaría escondido, ¿no? No, 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 no puede ser eso, mi hijo, no puede ser eso. Si él se ha ido animado, se ha ido con sus cosas, con todo, yo lo he mandado. Todas las semanas lo hago, lo mismo, todas las veces lo embarco. Me despido de él y él llega normal a la escuela. Y yo he estado bien confiada que él está ahí ahí. Me da la sorpresa cuando a las 11 de la noche suena el teléfono. Me dicen, no ha llegado su hijo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿cómo no va a llegar si yo lo he mandado? Y me dice, no señora, no ha llegado. ¿Esto le preocupa a usted un poco más? Porque tras las amenazas de haberle dejado una munición, ¿no? ¿Cómo no me voy a preocupar? Imagínese. Sí, es preocupante. No, la verdad, escuchen, es preocupante lo que está pasando. Es algo que realmente estamos sufriendo toda la familia. Y yo quiero que, por favor, quiero que me entiendan. Que ahorita mi hermano ya no puede hablar más. Por favor, vamos a consultar ahorita con el abogado y... Ya, ya, por favor. Sí, 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 que entendemos. ¿Cómo se llama tú? Sí, por favor. Tampoco se puede... El nombre, la señora. No, mire, la verdad que no se tendría que consultar con el abogado para ver qué se puede hacer. Sinceramente, yo lo único que podría decir, y lo último para terminar todo esto, es que si algo le pasa a mi sobrino, los únicos responsables serían la institución por no prestarle la debida seguridad. La debida garantía de seguridad. A pesar de que ha habido amenazas contra mi sobrino, ha habido amenazas. Y los únicos responsables de todo serían la institución por no prestarle la debida seguridad y la garantía del caso para que todo esto pueda estar... No, hay que tener fe que no me va a pasar nada. No, sinceramente, no, yo quiero que también me entiendan. Que también es la vida de mi sobrino. Y los únicos responsables serían la institución por no darle la seguridad. Gracias. Cúlpenme. Ya, gracias. 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 Gracias.